Esta información de último momento declaran inconstitucional la ley de secretos. Nirvana Velásquez, muy buenas tardes. De manera parcial se ha declarado inconstitucional la ley de secretos. Nirvana. Muchas gracias compañeros. Información que se desprende desde la Corte Suprema de Justicia, en donde el recurso de inconstitucionalidad número 129-2016, presentado por los abogados Edith Tábora de Cé Libre. De igual forma, el abogado Mario René Rojas, el abogado Juan Almendares Bonilla, el abogado Wilfredo Méndez y el abogado Rigoberto Ulloa, ha declarado la sala constitucional de manera parcial que la ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con defensa y seguridad, conocida como la ley de secretos. La sala constitucional falla por mayoría de votos. Declarar la inconstitucionalidad parcialmente por razón de contenido del recurso de inconstitucionalidad presentado en virtud de discernir, o sea, que no están de acuerdo dos de los magistrados. Es decir, el magistrado Jorge Alberto Zelaya y el magistrado Edwin Francisco Ortiz. Por tanto, la causa ahora se eleva hacia el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quien conocerá la petición de declarar la inconstitucionalidad la ley de secretos. Es decir, que ahora será el pleno de la Corte Suprema de Justicia quien conocerá este caso y va a decidir si es inconstitucional o no. Eso es lo que podemos informar hasta esta hora y más adelante estaremos ampliando más sobre esta información, compañeros.